... Estamos acá con el Colo, Eduardo Gerarelli, bueno, estamos contentos porque es muy temprano y hay mucha gente, debe haber más de 500 personas y bueno, estamos contentos por otro festival, por volver al carnaval, quedan pocos días, así que estamos muy felices. Colo, sin ninguna duda, los muchachos marcó una huella en el carnaval, ganando el primer premio, dejando de salir un año y hay mucha expectativa, se vio en la prueba de misión con respecto a la vuelta del conjunto. ¿Cómo los tiene ustedes? ¿Cómo está el espectáculo ya para alargar dentro de nada? Bien, estamos muy contentos, nosotros ganamos en el 2016, en el año pasado nos salimos, por eso siempre decimos que los campeones son nazarenos, nosotros venimos a pelear y no, la verdad que hay una expectativa grande porque volvemos casi con el elenco completo, 18 de los 20 que estuvieron en el 2016 y bueno, la idea de hacer un buen espectáculo, lo tenemos todo, hoy vamos a hacerlo todo y bueno, esperemos que la gente lo disfrute y como lo disfrutamos nosotros, porque de verdad que lo disfrutamos muchísimo el espectáculo y bueno, ojalá que la gente lo disfrute tanto como nosotros. Antes que nada, te agradezco siempre la amabilidad que tenés de pararte a conversar con nosotros, estamos en vivo e indirecto, para miles de compatriotas que viven en el exterior, que viven en el interior y algunos que no, a todos acá no los podemos tener, los va a escuchar a través de la radio, te agradezco la amabilidad siempre y feliz carnaval. No, bienvenidos, hagan su laburo, está bueno que lo lleven a compatriotas que me imagino que estando en otro lugar del mundo, extrañan esta fiesta popular y bueno, bienvenidos, vamos a pasar una tarde divina y los que están viendo ahora que se arriben acá al gigante de buceo Riviera de Propio, que va a estar buena la promo. Gracias a Colo, fue el carnaval. Vamos arriba. Bueno, el gol...